No, ya fallé. buen escudo ese pero estamos consiguiendo un buen oro también voy a poner aquí un ward que luego salta zack y no lo vemos venir tomo unas pociones ya a ellos buen daño si señor también tienen buen daño a ellos se está haciendo el cangrejo bueno 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 ¿Cómo farmean almas de esas, eh? Ah, bueno, un fuerte es. No vuelvas, que te mata. No. 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 con las 6 manadas y tal vale se van se conforman con que perdamos los minions vamos bastante mal de minions que pena hemos empezado ganando combate ganando combate y justo al final es algo que pasa muchísimo en la línea ganar todo el rato y perder justo al final por la cara pero bueno no voy a poder hacer nada creo por mucho que quiera no no tenemos esa capacidad ahora mismo me he dado antes de que se tire el escudo vale le quería dar a él pero no no ha llegado tiene una poción normal hostia como quita tantísimo con el escudo y todo hemos farmeado bien el ítem de subbor esta vez bastante rápido minuto 8 buen golpetazo la verdad como le de una cubuna la mata una yo ya lo sabía que se había arriesgado demasiado pero bueno buen play en verdad no me lo he hecho bien él ha muerto por la cara me podría haber matado si en vez de correr para atrás me hubiese dado un autoataque me podría haber matado también a mí yo sabía que tenía ulti lulu y aún así le he tirado la ulti o sea ha ido con todo he dicho bueno me da igual creo que mi daño lo supera y realmente no lo superaba y se ha visto que no le prácticamente no le he quitado nada lo ha matado al final la torre ahora que lo pienso un counter de lulu porque te da vida máxima son los ítems de daño por vida máxima requiemadura tampoco te hacen la partida pero te dan más daño porque si no podemos ir ahí porque tiene un rosa y salta hasta que va a saltar desde aquí ha muerto un enemigo hasta que está arriba no está aquí y salta hasta que va a saltar potty se despegue pero si la otra más conocido y ha muerto hay enemigo no ni o Merecía la pena intentarlo Pero no tenía pasivo a él, ¿sabes? Sí, vamos a seguir haciendo de hecho Seguimos yendo para el farm, pero bueno, los dos carries en general no van muy bien El Drake, ¿no? Voy a intentar apurar la plaga Justita ¿Cómo va el top? Van ahí, ahí, ¿eh? Los dos Parece que van a matar ahora a Darius, ¿no? Aprovechando que lo ha gastado todo en Murphy Se va La táctica maestra es no rendirse Vuestra torreta ha sido destruida Ha muerto un aliado Se cura bastante civil también, ¿eh? Ok, mira quién estaba aquí Ok No tengo secretos oscuros Los míos son claros He liado mucho, ¿eh? Mientras en top se está liando mucho También ha muerto Trwunder Tú deberías irte civil, ¿eh? La verdad Que yo no sé Yo no sé por qué se queda para morir así Todas las veces, tío La otra vez hizo lo mismo ¿Qué esperaba conseguir con un toque de vida Contra dos con la vida al máximo? Y el Darius ha puesto muy gordo, ¿eh? 137 minions A Kali también se está poniendo más gorda que Katarina Está chungo el tema, ¿eh? Llevamos dos dragones nosotros Eso bastante bien Está que he estado robando jungla Esto también importa bastante Esto tendrá wards, pero bueno Voy a poner un guard por aquí Es el cuando te engaña la cámara, ¿sabes? Digo, quedan 20 segundos Se va a comer Darius el top mientras Buah, se ha peleado de frente con Darius Sin venir a cuenta Y mientras Darius tira la base, tío Esto es de risa, vaya Vaya Esto se ha ido con un salto Ok Madre mía, ¿eh? Perder el inhibidor Falta el tercer Drake Que no era el cuarto Katarina duelando contra Darius Y muriendo Ese Darius está muy gordo 167 minions Las fronteras de Demacia y Noxus Son solo líneas en un mapa No ha entrado el exhaustante No había entrado el exhausto la primera vez Se ha lanzado, pero al hacerse invisible en el momento justo Estoy en verdad Estoy lista para luchar Lo que pasa es que hay que defender todo Voy a ir por las botas No, no voy a por las botas Acá es que se ha bullido a tanque No, ahora por lo visto Ah, pues no lleva los ítems de bull tanque tampoco Nos van a robar la jungla ahora el Darius Ese va a ser el típico Darius ariete que se hace la partida Alguien se tiene que quedar en top empujando Alguien se tiene que quedar en top empujando Es que yo no sé qué estamos haciendo aquí Voy yo ¿Qué le pasa a la gente? Yo no debería ir Porque tengo un potencial de combate muy grande Pero Soy básicamente el único que puede parar A ese Darius, ¿sabes? Pero han querido que venga yo para acá Por el motivo que sea Pues ya está Partida perdida Romana Que va Ni siquiera lo han podido detener Sí, sí lo han detenido Ok, ok, ok Me voy a quedar yo empujando top Aunque creo que no tengo ni el daño necesario para empujar Pero Quiero pillar el reloj Para el siguiente combate O sea, ahora tenemos el varón Eso está muy bien para defender La verdad Se venía detrás con Con la corazón del muerto Han generado el inhibidor Así yo no quería poner ese Quería poner el otro Bueno Es lo que hay Hay que matarlo Vamos a tirar el alma ya Uf, uf, uf El otro Eso Al igual Pues tenemos el alma y el varón Aunque el varón le queda un ratillo solo Pero bueno Pero bueno Ya lo hemos usado para defender Ese Darius se va a comer el inhibidor En cuanto quiera De todas formas Otra vez Está muy coloso Están todos vivos Están todos vivos Vale, vale Vale, vale Ha tirado la habilidad en el momento adecuado Acabamos la partida Puede que acabemos la partida No, porque se acaba el varón Vale, vale Vale, vale Si nos da Nos da justito Porque hemos matado a Lulu también Madre mía Esa escalada Estaba hecho un golo de control al Darius Pero se coló él persiguiendo infinito Contra un montón de gente Que tenía capacidad de De fastidiar a la gente que persigue Incluyéndome a mí Con las culas Y todo eso Wow Parecía perdida En ese momento en el que estábamos en la base Todo mal Parecía perdida Y de repente Pum Además de golpe No se ha hecho ni perlarga Ni nada ¿Quién se ha hecho el carrito? Creo que Katarina Sabía aprovechar muy bien Para matar Cuando tenía que matar Como ahí Y es que a los demás Tampoco les he visto hacer Bueno, Trundel ha controlado muy bien los Drakes Le damos a Trundel Vamos a darle a Trundel Que Trundel ha controlado muy bien los Drakes Y eso ha sido clave también Partida Diosaluz No me había ni fijado 3-0-5 Pues esta va a ser la partida No me puedo creer que este 3-0-5 Yo, no sé Cuando estaba protegiendo la base Ahí en ese momento A la desesperada Pensaba Hostia, tío Vamos a explotar Y no Partida Diosa, eh Pues esta la subo después